Te voy a presentar una banda, a ver, que tiene 20 años. No, es que espérate, es que sí la conozco, por Dios, ¿quién no? ¿Te ha tocado un concierto de los Santísimos? Sí, o sea, por Dios, cuando el naguari iniciaba ya en Plaza Mascarone, se hacían una chamaquita, ¿no? Ahí disfrutando el sol. Y hasta hoy en día conozco mucha banda que es seguidora de este grupo, que realmente trae un flow y una energía bien sabrosa. O sea, si me permite, te redoblo tambores, claro que sí. El Chango de Santísimos Snorkels que estrenan documental. ¿Cómo estás, Chango? Muy bien, Hugo, ¿cómo andamos aquí recibiéndolos desde la ciudad de Puebla? Estoy muy contento. Desde las playas de Cholula, ahorita que pusiste reggae, tienen que saber que yo en Facebook me llamo Changuito Reggae y soy súper fanático del género. Aparte, creo que viene una película de la vida de Bob Marley, ¿no? Viene la película One Love, ya se estrenó en Chetumal. El 16 de febrero se estrena para toda la República y el 14 de febrero se estrena para todo Puebla, primero, primero, el documental de Santísimos Snorkels. Cuéntanos, cuéntanos del documental, Chango. Bueno, pues, una productora que se llama Hijas de su Madre, que me encanta repetirlo porque se llaman Hijas de su Madre, se acercaron con nosotros hace como seis meses, una cosa por el estilo, seis, siete meses, y nos pidieron la oportunidad de grabarnos en entrevistas, de que les proporcionáramos material, de acompañarnos a conciertos, para contar la historia de estos 22 años de los años. 22 años, 22 años. Y la verdad es que ha sido un viaje. Es muy interesante recordar lo que has hecho, ¿no? Si cuando te pones a platicar historias entre amigos es divertido, pues imagínate que te suelten de repente una cámara y puedas contar cosas, detalles, pormenores de lo que has vivido durante tu carrera de músico, pues es increíble, ¿no? Chango, ¿cuáles son los momentos que tú consideras emblemáticos de los Santísimos Snorkels? Pues yo pienso que, bueno, número uno, la formación de la banda creo que es como muy importante, la hablamos durante el documental. Algunos de nuestros conciertos más importantes en cuanto a tamaño, en cuanto a foro, en cuanto a todo esto, que es más, te podría enumerar dos de ellos, que son cuando abrimos para Molotov, ¿no? Y los festivales internacionales de la ciudad de Puebla, donde fuimos invitados en diversas ocasiones para tocar con bandas súper brutales, ¿no? Como La Maldita Vecindad, una vez compartimos escenario, con El Gran Silencio, con El Tri, con estas bandas míticas de esos tiempos, ¿no? Y creo que, por tercero, te puedo decir muy específicamente como la presentación del Solo Queda Bailar, que fue nuestro último material discográfico, y esa carrera que tomamos a partir de ese disco que fue como nuestra producción más profesional. ¡Órale! Oye, yo tengo una pregunta aquí por este lado. La que quieras. Pues como nos encanta la chisma, claro que sí, el saber. Yo tengo una pregunta. ¿Qué podemos, o qué la banda se puede encontrar en este documental? ¿Va a ir como con un tenor más de chismecito personal? ¿O vamos a hablar de la constitución de la banda? ¿O los impactos sociales? ¿Cuál es el eje que rige este documental? Creo que originalmente lo querían hacer como una situación más biográfica, ¿no? Como que querían sencillamente platicar la historia de la banda, pero creo que a través de las entrevistas se fue dando un lado como muy humano de los santísimos snorkels, nuestra realidad. Nuestros personajes son de una manera en escenario, pero nosotros somos personas muy distintas en el día con día. Voy a exagerar esto que les voy a decir, pero tienen que saber que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque yo pienso que se van a reír. ¡Ah, explícate! Pienso que se van a interesar, van a prestar mucha atención, y creo que hasta van a llorar en ciertas partes, ¿no? Porque yo personalmente sí me abro mucho a la cámara, ¿no? Entonces, no sé si puedo hablar por el resto de la banda, que de alguna manera lo estoy haciendo en este momento, pero fue muy intenso que te pongan una cámara y te hagan platicar de tu carrera musical. Es intenso, es divertido, y puede generar muchas emociones internas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Sí, sí, va a ser una montaña rusa de emociones. Otra parte que se me hace interesante ver es que se documenta muy poco la escena de la contracultura en México, hay muy poco registro de las cosas, y que una banda poblana tenga un registro, es importante porque ya queda testimonio, evidencia de su existencia. Aquí el changuito pasó una situación difícil, tuviste una operación de corazón, tienes un chance de seguir en vida y de recapitular tu vida, que muy pocas personas tienen la chance de verse como tú te estás viendo en un documental, ¿no? ¿Qué valor le da el chango al haber decidido estar en una banda de surf, en una banda que es el sueño de muchos adolescentes, tener una banda y aparte durar tantos años? ¿Qué valor le das a esto? Bueno, pues es importantísimo, o sea, para mi formación como persona, mi formación como adulto, se dio gracias a, bueno, número uno, la crianza de mis padres, pero creo que el escenario me enseñó muchas cosas. A pesar de lo que todo el mundo consideraría, la verdadera droga del músico es subirse en el escenario y disfrutar de la adrenalina, de tener como interacción con el público, por lo tanto, para mí como persona, me definió mi personalidad, definió mis gustos, definió, no sé, un montón de cosas, te define físicamente, ¿no? Si estás lastimado de la espalda es por tanto cargar tus instrumentos, por cargar el amplificador, cuatro pisos que tenías que subir en el rocutla, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que ahorita hablaste de la documentación de estas situaciones. Antes no había, como tú lo dices, no había celulares en todos los lugares como para que nos grabaran y nos tomaran video como los músicos actuales. Por lo tanto, esta recopilación de memorias se crea como un documento no solo de los Santísimos Snorkels, sino del rock poblano. Sí, es un retrato, porque al estar hablando de los Santísimos estamos hablando de la escena, de los foros, del público, del tiempo y de muchas cosas. Así que habrá que ver el documental. Chango, pues queda invitar a la banda, danos todos los detalles para el estreno, cómo podemos asistir, cómo podemos acceder al documental. Ahí están los globitos de felicidad. Si viven en la ciudad de Puebla, tienen que saber que vamos a estar presentando el documental el miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en un festival, en una como tardeada festival que va a tener el Centro Cultural Universitario. Van a ver varias actividades y entre ellas va a ser el estreno del documental de los Santísimos Snorkels. A las 4 de la tarde nos vamos a ver para el red carpet, que me dio mucha risa que llegan la rueda de prensa todo el tiempo, decían la red carpet, en la alfombra roja en donde vamos a recibirlos, vamos a hablar con los fans, vamos a estar, pues yo no puedo echar trago porque me acaban de operar, pero vamos a estar ahí conviviendo con refrigerios. A las 5 de la tarde va a ser la proyección en la, precisamente, la sala de proyección del CCU, sala 1 de proyección del CCU, y a las 6 y media de la tarde nos vamos a arrancar con un concierto de los Santísimos Snorkels. Este último, tienen que saber que hay una persona que toca el bajo en mi lugar, pero voy a hacer el esfuerzo para todos los fans y me voy a echar un par de rolillas a ver qué tal nos va. Qué chido, qué chido. Inmediatamente agradecido. Qué chidísimo. Pues las redes de los Santísimos para que lo sigan y próximamente se subirá el documental. Ah, perdón, sí, sí, se me había pasado a decir eso. Del 1 al 11 de marzo va a estar en proyección continua en la sala de proyecciones del CCU. Va a tener un costo de 50 pesitos, está bastante barato, la verdad. Y me parece que después de eso vamos a tratar de hablar con productoras, bueno, no con productoras, pero por sitios streaming y sitios online para ver si podemos darles un link para que todos puedan disfrutar de este, el documental de los Santísimos Snorkels. Para nosotros lo importante no es generar efectivo con esto o generar una riqueza, lo que queremos es que lo vean. Entonces estamos muy interesados para que vayan a la temporada del 1 al 11 de marzo y después ya lo soltaremos al público, no sabemos todavía en dónde, pero los mantendré informados. Chilísimo, un abrazo a toda la banda, muchas gracias Chango por la entrevista. No se lo pierda, es un gusto estar aquí. Miercoles 14 a las 4 de la tarde nos vamos a dar el cárter, claro que sí, entonces, infinitas gracias Andy Macía, Arta Magia, Artus Enero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se los agradezco mucho y muchas gracias por recibirme. Huguito, de verdad, tantos años de rock and roll no pasan en balde y tú lo sabrás más que nadie. Muchísimas gracias por recibirnos. Abrazo, abrazo. ¡Au! ¡Au!